Tu me llegaste del cielo Y así no puedo resistirme a tus besos No puedo imaginar una vida así tú A mi lado no estás Dime si alguna vez te bajaron las estrellas Para dársela a usted Dime si alguna vez te dijeron Que la luna no es más bella que usted Quiero estar contigo Quiero estar contigo Chiquita ya me cansé De esperar que el tiempo pase y pasa Y tú no dices nada Dime quién va a ser como yo Dime quién es mejor que yo Si yo te trato como una princesa Dime quién va a ser como yo Dime quién es mejor que yo Si yo te trato como una princesa Dime si alguna vez te bajaron las estrellas Para dársela a usted Dime si alguna vez te dijeron Que la luna no es más bella que usted Quiero estar contigo Oh, 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 oh Quiero estar contigo Oh, 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 oh Quiero estar contigo Tú me llegaste del cielo Y así no puedo resistirme a tus besos No puedo imaginar una vida si tú a mi lado no estás Dime quién va a ser como yo Dime quién es mejor que yo Si yo te trato como una princesa Dime quién va a ser como yo Dime quién es mejor que yo Si yo te trato como una princesa Dime si alguna vez Te bajaron las estrellas para dársela a usted Dime si alguna vez Te dijeron que la luna no es más bella que usted Quiero estar contigo Oh, 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 oh Quiero estar contigo Tú sabes quién soy yo Mi tertán Tú sabes quiero estar contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo